Bueno, como la primera toma no fue, esta es la segunda toma. Yo soy R. Kaiser y acá estoy con Luma y Fede y también Tony, pero Tony está muteado. Está el espíritu de Tony con nosotros. Sí, Tony. No, no está. Bueno, tenemos la update número 25 de Warframe, el acuerdo joviano. Salieron dos mapas nuevos acá en Júpiter. Tenemos el Ganímedes, que es el nuevo tipo de misión que se llama Interrupción con los enemigos amalgama, que son una mezcla de corpus y sentientes. O sea, ya fue toda la mierda. Y después tenemos para sacar el Ropaloblista. Qué nombre pelotudo para un idolón. Pero no importa, es porque esto lo hacen yankees. Si lo hicieran españoles estarían cagando en el día en que nacieron. Bueno, tenemos la nueva demostración de sindicatos. Acá, con el nuevo orden que le metieron, que está bastante lindo. Podés ver las ofrendas, ahí lo ve al Ergo Glast, acá. O también podés ver las otras afiliaciones que sí o sí tenés que irte hasta ahí, tenés que visitar a los tronitas y todo eso. Es una chotura. Después, en el laboratorio de energía, bueno, ahí ya fue, les muestro ya para qué lo voy a hablar si puedo oír. Como se dice, tenemos también... Bueno, no importa, esto es ahorita. Warframe número 40, nice. Ya empieza a parecerse a LOL esto. LOL. Antes de que te quieras dar cuenta, van a haber 130 Warframes. Bueno, acá en el laboratorio de energía, tenemos las nuevas armas. Tenemos la Cianex, que es la tecnología consciente mezclada con diseño corpus. Forman esta arma de fuego letal. Ya la puse a hacer, va a tardar tres días. Y después para hacer la Comorex, necesitas hacer la Cianex primero. Te cagaron. Nos cagaron, a todos. Ah, y este es mi MOA. Al fin me hizo un MOA. ¿Cómo andas, MOA? Eh, mira cómo salió del guachito. ¿Te pusiste personalidad? Sí, juguetona. ¿Cuál? Ah, sí, esa es la mejor. Es la mejor, es la única que debería valer. Un MOA debe ser alegre, feliz y matar a tus enemigos. ¡A la mierda, Luma! Bueno, estamos de vuelta en la nave. También podemos ver que en sistema de apariencia ahora tenemos cuatro tipos de energías. O sea, de colores para meterle a la energía. A falta de dos, tenemos cuatro. Así que como mi Warframe es medio monotemático con los rojos, naranjas y negros. Lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a otra cosa. En el Códice tenemos... Acá, donde dicen las reliquias, una nueva update. Que podemos ver... Literalmente podemos ver de dónde salen cada reliquia. Y también qué carajo dan. Bueno, creo que esto era normal antes, pero... Acá podemos ver en cada planeta, jodido planetita, que salga esta reliquia, esta pendejada. Y si está volteada supongo que... Che, chicos, ¿ustedes saben de alguna reliquia volteada? Depende que tenga. Sí, yo tengo un par. No importa. Debo veronías. No importa, la cosa es que ahora se va a poder... ¿Dónde sale esto? Acá. Y vos va, y la conseguís, y sos feliz. Y como desperdís. Otra cosa que podemos ver es que... Cuando entramos con el Cefalón Simaris podemos... Apuntarle a un... ¿Cómo se dice? A un objetivo y lo podemos fijar para escanearlo tantas veces y lo capturamos. ¿Viste? Como la captura de Simari, pero... Ahora sin tener que llegarnos hasta que nos invada nuestro espacio personal. Hijo de puta. Ahí Simaris que te mira de cerquita este... Hola, Teno. Hola, Hunter. Y te está... Un poco más te está metiendo la... Menos mal que los cofres no tienen boca, porque si no te estarías mirando las amígdalas. Y bueno. Otra cosa que me hizo notar acá, Luma. Es que cuando vos vas al visor de reliquias... Cambió todo. ¿O no, Luma? Sí, estás genial. Una locura. Aparte podés ver los ratios cada vez que vas viendo. Cada cosa que te dan. Cuando le subís de nivel a Radiante y eso. Claro. Mira, de Axe y todos. Ah, mirá. Y están englobadas todas, todas, todas. Sí, había una opción para todo. Eso es lo que decía también. Una locura. Bueno. Ahora se viene lo bueno. Vamos a ir con Luma, Fede y Tony. Acá. Bueno, Mephisto, STD. Es Tony. ¿Eh? Tony el flaco. ¿Por qué SDT? Es como... Yo lo había explicado. Una sigla invertida de enfermedades. Le describimos mi lógica. La verdad, arruinaron mi ilusión. Se suponía que era una sigla de una frase intimidante. De diablo. Y no, la cagué. Es como que... Sí, es como Tony, transmisión sexual, no sé, algo así. ¿Qué? No sé. Bueno. Vamos a ir a Júpiter, a Ganímedes, y se relame de la excitación. Voy a llevar mi arma. Me parece como que ya la hice, Ganímedes. Pues hay que hacerla de vuelta porque Ganímedes ahora tiene otro modo. Es nuevecita, porque si no, no podríamos haber hecho los arbitramentos. Sí, igual es raro que... Nos cancelaron los arbitramientos hasta que hagamos esto. Sí. Como si hiciéramos muchos, no vale la pena. Ah, pero después vamos contra el roparolista. El roparolista. Es el idolón de la moda. ¿Por qué le pusieron así en el mapa? Pusiste cancelar, Tony. ¿Qué onda? Sí, señor. ¿Por qué Nidu sale de mi nave? Porque yo estoy en todas partes. En pantalla salió de mi nave. Una rara... La page la mata con... Bueno, pero... Yo también prefiero que me hable a Ardis en todas las misiones, pero... Mirada. Está bueno esto para abrir este cofre. Ay, hay que encontrar queso. ¿Hay que encontrar queso? ¿Qué? Sí, no viste a la advi, dijo a ver si pueden encontrar el queso. No, 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 no. ¿No es? Oh, qué escándalo. Uy, qué lindo que se ve. ¿Vamos a escuchar? Ay, ay. Ya hay un piso acá abajo. Oh. Es blanco. Requiere llave blanca. Hmm. Eso tiene sentido. Tiene sentido para mí. Las rotaciones de este modo de juego son rarísimas. Tipo, tienen cuatro rounds. Y cuatro artefactos. Y recién en el cuarto round... No sé cómo mierda funciona la rotación. Es un quilombo. Mira, aquí hay una llave. Bueno, ronda 2. Vamos a tratar de hacer esto bien. Sí, estoy grabando. Yo tengo la llave roja. Ok. Pongo el azul. Sí, defendamos el azul y después vamos para la roja. Eso. Ok. Colocado. Tratemos de que no nos aniquilen. Resistencia al daño enemigo. Nice. Nice como me bajan los FPS, hijos de puta. Mi mod es virtualmente indestructible, eh. Pero no la llave, así que vamos a ver. ¿Dónde vienen los bichos forro estos? Tengo una llave cian ahí tirada. Si alguien la quiere agarrar. Sí, no importa. Tengo una llave. Marquen al demoledor cuando lo vean venir. Tengo una llave cian. ¿Dónde la pongan? Acá está, acá está. Sobadla demoledor, sobela muy duro. Hacemos la cian, que ya está acá. Ahí la agarro. Ya, ya, ya tengo una. Acá, acá, acá la cian, la cian, que parece un escudito re loco. Me encanta y me lo quedaría. Lo traté de marcar. Ah, creo que lo marqué. No, demolista. Matenlo. ¡Dispárenle! ¿Lo hizo? Lo hizo yo. ¡No, lo hicimos! Se dice completado. Lo logramos, lo logramos. Bueno, vamos a la roja. ¿Quién tiene la roja? Yo. Buena. A ver, esperame que... Caz, 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 I'm gonna stop on the Caz ¿Aca o trabajamos todos juntos o se va toda la concha a su madre? Menos mal que somos más de 4 en nuestro grupo No lo pongo, total tarda en venir Habilidad de resistencia enemiga Uh Cómo amalgam Quedate ahí nidos carajo Puse un espectro, ya fue Ya fue, un espectro de salida Ah, me quedé sin espectro, por lo menos Ahí viene Muerto Bitch, please Y ahora falta la llave blanca, que está acá Uy, la llave blanca es re bonita ¿What? ¿Pero la agarré? No, yo la agarré Maldito ladrón Agarré, ¿qué le pasa? Nyah, nyah, nyah Sobrecarga el sistema ¡RRE EMPERSEABLE! ¿Qué significa sobrecargar el sistema? ¿Va a explotar todo? Sí, creo que es porque yo le puse otras llaves Ok Ok, algo me está haciendo daño de toxina Y no, se me quita Sí, mal, a mí también Ahí está No, llegó, llegó Ay, casi No, no llegó Uhhh Uff Nice Las cuatro completadas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Ordis! ¡No la agites! ¡No la agites! Nos vamos con el... Pisto re duro Nos refuimos ¡No la agites! 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 ¡No! No, ese no me aprecian Ese mismo Che, salieron un montón de recursos de la puta madre Dos mil placas de datación Un millón de Edzenon Pero tipo, si solo sirve para el arma nueva ¿Para qué carajos sirve este Edzenon? Un millón de Edzenon Un millón de Edzenon Y si Un millón, el minuto 거quen